Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Humberto Zurita dice por qué la enfermedad de Christian Bach será un tema que llevará a la tumba. A más de un año de haber enfrentado la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita accedió a hablar del deceso de su esposa, revelando por primera vez la razón del hermetismo de su partida y, por supuesto, el de su enfermedad. Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el actor de cine, teatro y televisión confirmó que la Argentina fue quien decidió que a su muerte no se hablara de ella ante la opinión pública, hecho que hasta el día de hoy, tanto sus hijos como él seguirán haciendo. Es una cosa de ella, es algo que ella decidió. Ella tomó la decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre, dijo el actor al ser cuestionado sobre el silencio que ha mantenido tras la partida de la madre de sus hijos. Del mismo modo, aseguró que los detalles sobre la enfermedad que la aquejó y su lecho de muerte serían cosas que se llevaría a la tumba, pues lo que menos deseaba es que se hiciera un circo de la muerte de su esposa. Dijimos lo que teníamos que decir, bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto, pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo, y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba, precisó el actor. Humberto Zurita además indicó que otra de las razones por las que tanto él como sus hijos se niegan a dar mayores detalles sobre la supuesta esclerosis múltiple que aquejó a Christian Bach en los últimos años es porque prefiere que el público la recuerde por su trabajo y no por su enfermedad. Yo subo muchas fotos de Christian a mi Instagram y luego la gente piensa que estoy triste o que estoy mal, pero no, son homenajes que le hago, siempre trato de que la sigan recordando bella como era, trato de buscar las mejores fotos de ella y subirlas como una buena poesía para mí o que le robé a un poeta, porque ¿qué sería de los poetas si nosotros no habláramos de ellos? refirió. Y dando muestras de la madurez que ha mantenido tras la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita compartió, son los ciclos de la vida, allí sí la naturaleza es cruel, creo que además ella así vivió su vida y así fue hasta el final, por eso no hemos hablado mis hijos y yo, mucho de este suceso tan doloroso para nosotros, pero que tiene sus ciclos, tiene muchos ciclos, te enojas, dejas de creer, no sé si reclamas, te peleas, pasas por muchísimas cosas hasta que te va cayendo esa paz o ese entendimiento de comprender que la vida es así y hay unos que se van antes que otros, concluyó el actor. Cabe recordar que Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019 en la ciudad de Los Ángeles, California, a consecuencia de un paro respiratorio. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.